Hola amigos bienvenidos al curso de números enteros en este vídeo vamos a aprender a multiplicar y dividir números enteros. Para aprender a multiplicar números enteros lo primero que debemos de saber es que en la multiplicación se pueden utilizar dos símbolos distintos se puede utilizar lo que es el aspa pero también se puede utilizar lo que es el punto en ambos casos estamos representando una multiplicación aquí tenemos a menos 4 por 5 y en este otro caso tenemos a más 3 por menos 2 como dije ambos casos son multiplicaciones la única diferencia es el símbolo que estamos utilizando para representarlo. Por otro lado por aquí estamos observando más ejemplos en este caso tenemos números que tienen paréntesis y para representar la multiplicación de los números se puede usar como ya dije o bien el aspa o bien el punto otra cosa que debemos de tener en cuenta es que cuando nos den números que tengan paréntesis como en estas operaciones en muchos de esos casos no nos van a colocar el símbolo de la multiplicación por ejemplo aquí observamos que entre el número y el paréntesis en este espacio no existe ningún símbolo cuando veamos eso vamos a sobreentender de que se trata de una multiplicación el 8 se está multiplicando con menos 100 está bien estas dos expresiones vienen a ser lo mismo igual tenemos por este lado observamos que entre los paréntesis en este espacio no nos han colocado ningún símbolo por lo tanto vamos a sobreentender de manera directa de que estos números se están multiplicando menos 6 se está multiplicando con más 5 por lo tanto estas dos expresiones van a ser equivalentes lo mismo ocurre en el último caso observamos que entre los paréntesis no existe ningún símbolo en este espacio no existe ningún símbolo por lo tanto vamos a sobreentender de que estos números se están multiplicando estamos recalcando esto porque es muy importante diferenciar lo que es una multiplicación de lo que es una suma o resta recuerda que en una multiplicación muchas veces no nos pueden colocar el símbolo por ejemplo aquí habíamos dicho que entre el número y el paréntesis no existe ningún símbolo por lo tanto sobreentendemos de que se trata de una multiplicación en cambio aquí date cuenta que ocurre algo diferente entre el número y el paréntesis tenemos un símbolo en este caso el símbolo de suma por lo tanto esta operación se trata de una suma el procedimiento para efectuar una suma o una resta es totalmente distinto al procedimiento de una multiplicación es por eso que es importante diferenciarlos de igual manera en este ejemplo entre los paréntesis no existe ningún símbolo por lo tanto se trata de una multiplicación en este otro caso vemos que entre los paréntesis existe el símbolo de resta por lo tanto se trata de una resta de igual forma en este último ejemplo entre los paréntesis observamos que en este espacio no existe ningún símbolo por lo tanto se trata de una multiplicación en este otro caso observamos que tenemos el símbolo de la suma por lo tanto se trata de una suma ahora sí vamos a ver ejemplos de cómo multiplicar números enteros pero para poder iniciar con el primero de ellos debemos de saber de que en toda multiplicación de números enteros se debe de aplicar lo que es la ley de signos esta ley es muy sencilla de aprender simplemente nos dice de que cuando multiplicamos signos iguales por ejemplo un positivo con un positivo o un negativo con un negativo esa multiplicación nos dará un número positivo por otro lado si multiplicamos signos diferentes por ejemplo positivo con negativo o negativo con positivo esa multiplicación nos dará como resultado un número negativo para poder entender mejor todo esto vamos a iniciar con el primer ejemplo tenemos a menos 4 que multiplica con 5 nosotros ya sabemos por los vídeos anteriores que cuando un número no tiene signo se sobreentiende que dicho número es un número positivo está bien vamos a empezar con eso ahora tenemos que multiplicar a menos 4 por más 5 un número negativo por un número positivo veamos qué nos dice la ley de signos la ley de signos nos dice de que si multiplicamos signos diferentes negativo con positivo negativo con positivo esa multiplicación nos dará como resultado un número negativo entonces vamos a aplicar esto primero negativo con positivo negativo con positivo negativo con positivo signos diferentes nos dará un número negativo eso es según la ley de signos ahora sí una vez que ya tenemos el signo del resultado vamos a efectuar la multiplicación 4 por 5 nos da 20 y de esa manera ya tenemos la respuesta continuemos con el siguiente ejemplo tenemos a menos 3 que multiplica con menos 2 ya sabemos que cuando multiplicamos números enteros lo primero que debemos de aplicar es la ley de signos en esta ocasión tenemos un número negativo que está multiplicando con un número negativo ambos valores tienen signos iguales cuando tenemos signos iguales cuando tenemos signos iguales la ley de signos nos dice de que la multiplicación de esos valores nos da un número positivo negativo por negativo negativo por negativo nos da positivo entonces eso es lo primero que vamos a colocar nuestro resultado va a ser positivo ahora sí podemos efectuar la multiplicación de los números 3 por 2 nos da 6 por lo tanto de esa manera ya hemos encontrado el resultado continuamos con el siguiente ejemplo se está multiplicando menos 6 con más 5 ya sabemos que lo primero que debemos de aplicar es la ley de aplicar es la ley de signos un número negativo negativo se está multiplicando con un número positivo son de signos diferentes cuando son signos diferentes el resultado es un número negativo negativo por positivo negativo por positivo nos da negativo entonces ese es el signo que vamos a colocar ahora sí multiplicamos los valores 6 por 5 nos da 30 y de esa forma obtenemos el resultado vamos a continuar con el siguiente ejemplo observamos que estos números aparentemente no tienen signo pero ya sabemos que cuando un número no tiene signo se sobreentiende de que es positivo cuando un número no tiene signo se sobreentiende de que es positivo por lo tanto en esta expresión tenemos que multiplicar a más 10 por más 4 aplicamos la ley de signos se trata de dos números que tienen signos iguales cuando tenemos signos iguales en este caso positivo con positivo positivo con positivo esa multiplicación siempre nos da positivo entonces es lo que vamos a colocar ahora podemos multiplicar los números tenemos a 10 por 4 sabemos que eso es 40 por lo tanto lo colocamos puede quedar como más 40 o como ya dije si omitimos el signo no hay problema porque se sobreentiende de que es positivo ¿está bien? para culminar vamos a ver este último ejemplo tenemos a 5 que multiplica a menos 2 y también todo ello está multiplicando a menos 3 para poder resolver toda esta expresión lo primero que debemos de saber como ya dije en el ejemplo anterior es que cuando un número no tiene signo se va a sobreentender de que es positivo ahora una vez que ya hemos hecho eso vamos a multiplicar pero por partes vamos a iniciar multiplicando los dos primeros valores que se tengan más 5 por menos 2 aplicamos la ley de signos positivo por negativo positivo y negativo son signos diferentes positivo y negativo nos da negativo entonces ese va a ser nuestro primer resultado luego multiplicamos 5 por 2 eso nos da 10 entonces más 5 por menos 2 nos da menos 10 ahora todo ese resultado va a multiplicar al siguiente valor que tengo que es menos 3 ¿está bien? primero hemos multiplicado estos dos valores y ese resultado va a multiplicar al tercer valor que se tenga entonces si multiplicamos nuevamente vamos a aplicar la ley de signos negativo por negativo signos iguales signos iguales negativo por negativo nos da positivo entonces nuestro resultado va a ser positivo negativo y finalmente multiplicamos 10 por 3 eso nos da 30 por lo tanto al final tenemos que toda esta multiplicación nos da más 30 o simplemente también podemos decir 30 para dividir números enteros lo primero que debemos de saber es que una división se puede representar de tres formas distintas eso va a depender del símbolo que se quiera utilizar por ejemplo si utilizamos este símbolo que es el que la mayoría de ustedes conoce de manera inmediata podemos observar de que esta expresión está haciendo referencia a una división aquí por ejemplo tenemos a menos 20 que está dividido entre menos 4 otra forma también en la que se puede representar una división es utilizando este símbolo más o menos parece como dos puntitos en ese caso también debemos de entender de que está haciendo referencia a una división aquí por ejemplo tenemos a 18 que está dividido entre menos 6 por último una división también se puede representar como una fracción aquí por ejemplo tenemos a 56 que está dividido entre menos 8 por lo tanto en cualquiera de los tres casos ya sabemos que se está haciendo referencia a una división para empezar a dividir cada uno de nuestros ejemplos vamos a tener que aplicar lo que es la ley de signos esta ley es la misma que habíamos utilizado en lo que es la multiplicación de números enteros básicamente nos dice lo siguiente cuando dividimos signos iguales signos iguales el resultado siempre es un valor positivo por otro lado cuando dividimos signos diferentes el resultado va a ser un valor negativo para entender todo esto vamos a resolver nuestro primer ejemplo tenemos a menos 20 que está dividido entre menos 4 observamos que ambos valores tienen el mismo signo ambos son negativos la ley de signos nos dice de que si dividimos dos valores negativos ese resultado tiene que ser positivo menos entre menos 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 entre menos nos da más por lo tanto ese es el signo que vamos a colocar para nuestro resultado luego de ello una vez que ya sabemos el signo del resultado simplemente dividimos los valores 20 entre 4 nos da 5 por lo tanto esta vendría a ser la respuesta para nuestra división continuemos con el siguiente ejercicio tenemos a 18 que está dividido entre menos 6 lo primero que observamos en esta expresión es que aparentemente este número no tiene signo pero nosotros ya sabemos que cuando un número no tiene signo se sobreentiende de que dicho valor es positivo entonces le vamos a colocar el signo positivo ahora si observamos nuevamente la expresión tenemos un valor positivo más 18 que está dividido entre un valor negativo menos 6 positivo entre negativo son signos diferentes cuando tenemos signos diferentes la ley de signos nos dice de que el resultado tiene que ser negativo positivo entre negativo positivo entre negativo nos da negativo entonces vamos a colocar ese signo signo negativo ahora una vez que ya sabemos el signo del resultado simplemente tenemos que dividir los valores entonces 18 entre 6 nos da 3 entonces vamos a colocar ese valor por lo tanto nuestra respuesta final en este caso va a ser menos 3 veamos ahora este ejemplo nuevamente tenemos una división 56 entre menos 8 lo primero que observamos es que aparentemente este número no tiene signo pero ya sabemos que cuando un número no tiene signo se sobreentiende de que es positivo ahora si observamos que un número positivo está dividido entre un número negativo son signos diferentes cuando son signos diferentes el resultado tiene que ser negativo positivo entre negativo positivo entre negativo nos da negativo entonces ese es el signo que vamos a colocar luego lo único que hacemos es dividir los valores que se tenga 56 entre 8 nos da 7 entonces colocamos ese valor por lo tanto nuestro resultado final en esta ocasión es menos 7 veamos algunos ejemplos más tenemos por aquí a 50 que está dividido entre 2 vemos que ambos números no tienen signo por lo tanto se sobreentiende de que ambos son positivos entonces observamos que en esta división tenemos signos iguales positivo entre positivo según la ley de signos positivo entre positivo nos debe de dar positivo entonces ese es el signo que vamos a colocar para nuestra respuesta luego simplemente dividimos 50 entre 2 es 25 por lo tanto nuestro resultado sería más 25 o también si se desea como es positivo ya sabemos que se puede omitir el signo y nuestra respuesta simplemente quedaría como 25 cualquiera de las dos formas es correcto veamos ahora el siguiente ejemplo tenemos un número negativo que está dividido entre un número positivo entonces son signos diferentes negativo entre positivo negativo entre positivo nos da negativo entonces colocamos ese signo y luego simplemente dividimos los valores 80 entre 40 nos da 2 por lo tanto ese sería el resultado menos 2 por último veamos este ejemplo tenemos a menos 15 que está dividido entre 5 ya sabemos de que este valor es positivo si deseas le colocas el signo o si no también lo puedes dejar de esa forma de esa manera entonces tenemos menos 15 que está dividido entre 5 negativo entre positivo son signos diferentes negativo entre positivo nos da negativo entonces colocamos ese signo y luego simplemente dividimos 15 entre 5 nos da 3 por lo tanto este vendría a ser el resultado bueno amigos espero que el video les haya sido de utilidad recuerda que el curso completo de números enteros lo voy a estar dejando en la descripción así mismo no olvides suscribirte darle like comentar y compartir recuerda que es la única forma de seguir subiendo contenido totalmente gratis nos vemos en la próxima clase chau chau